Defensor, el caso del canódromo, ¿cómo avanza ese caso? ¿Ya hay gente presa? Hay órdenes de arresto, me gustaría escuchar su opinión. Mi opinión es el debido proceso. Ustedes saben que el defensor del pueblo es el garante del debido proceso, es el garante de los derechos fundamentales. Todos tenemos derechos, por lo tanto tienen que ser respetados. ¿Y qué más que el defensor del pueblo para promover que así sea? La situación que sucedió en el canódromo, indiscutiblemente, la acera, la institucionalidad y más que todo la magistratura moral que tiene que tener todo órgano constitucional como el defensor del pueblo. ¿Y el caso de la coronel? Esa es la parte justamente que me decía. Yo lo que planteo es que tiene que ajustar el debido proceso. De ahí tiene que partir la investigación, tiene que ser respetado los derechos de los actores y al mismo tiempo tienen que ser escuchados todos los involucrados desde el punto de vista de cuáles fueron las violaciones que se dio en el Código Procesor Penal.